Ya estamos aquí en la última de Enamorándonos con Dulce y Diana. Ellas tendrán que elegir a dos amorosos para tener una cita amistosa. ¿A quién eligen? A Frank. ¿A Frank y a? Oski. ¡Oski! ¡Frank y Oski! Perfecto, pues ahí ya tienen escogidos a sus amorosos y querida Susi nos tiene una sorpresa. ¡Susi! ¡Así es! ¡Los memes! Y aquí va el primero, cuando te toca besar a la fea del salón, Oski. En exclusiva filtran imagen de Carmen como amanece. No, no, ese no me gustó. Cuando el karma llega antes que tu cita, ¿verdad, Emilio? Y eso es todo lo que tenemos. Muy bien, y señores, ustedes ya decidieron en juego Enamorándonos. Y quien se convierte en amoroso eres tú, tú, mi querido Pedro. Esto fue la última de Enamorándonos. Enamorándonos. Ya eres amo, amo, amoroso. El próximo paso puede ser un beso a Dios. Enamorándonos. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!